Oración por la salud de la familia Bendito seas Señor Jesús, bendito seas por siempre, porque has venido al mundo para sacrificarte por nosotros, pecadores, y sufriste terriblemente el martirio de la tortura, la humillación y la muerte por nuestra salvación. Oh Señor, por ese mismo amor que siempre nos has demostrado, te pido que hoy nos curas con tu sangre preciosa, esa sangre que derramaste injustamente y que nos limpia del pecado, la enfermedad y la muerte, Jesucristo. Te pido que tomes a toda mi familia en tus poderosos brazos, que tú seas nuestro escudo ante cualquier peligro o enfermedad. Fortalece nuestros cuerpos Señor, límpianos de las impurezas que nos pueden causar enfermedad, aleja de nuestra casa cualquier amenaza para nuestra salud física y mental. Llénanos de vitalidad, para que todos podamos disfrutar sanamente de esta vida maravillosa, trabajar y vivir en armonía. Señor, aunque no somos dignos de tanta bondad, te ruego que bendigas a mi familia grandemente en salud, para que los que tienen cualquier malestar o enfermedad sanen prontamente y para que aleje la enfermedad de nuestras vidas y de nuestro hogar. Acudimos a tu misericordia y tu amor Señor, para que permanezcas siempre cerca de nosotros, protegiéndonos, limpiándonos, cubriéndonos de ti y de todas las bendiciones que llegan con tu presencia entre nosotros. Nunca te apartes de nosotros Señor, te necesitamos. Te pedimos que hagas siempre parte de esta familia que tú nos has dado aquí en la tierra y que nos ayudes a permanecer siempre fieles a ti. Que sepamos alabarte cada día con nuestras acciones y con nuestra vida familiar, que las bendiciones que provienen de tu presencia se revelen ante nosotros en nuestra salud y nuestras vidas. Danos Señor la sanación de nuestras almas también, para que podamos deshacernos de todo lo que nos atormenta y vivamos en la paz que solo tú nos das. Ilumina nuestras vidas Señor, guíanos cada día hacia una vida sana de cuerpo, alma y corazón, para que sepamos permanecer unidos en el amor familiar y el amor en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del tojo mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.